La platilina, ya la compramos teniendo en nuestras manos, nos hacían falta el interruptor y se estábamos pariendo para poder conseguir para activarlo vía telefónica. Estábamos, marico, moviéndonos para no dejar atar. Y entonces íbamos a movilizar un combo de acá, un combo que está acá para la frontera, para pasarlo, un esfuerzo especial para que nos ayudara con la jugada, con otros manos. Ya profesional, pro, pro, no juego de carros, pro. Pero ya se consiguió dos cuchos, marico, de la vieja guardia, marico, al mejor estilo viejo, pues. Unos viejos que eran los de la cuarta que... de la décima, marico. ¿Y a cuánto compran la platilina? Bueno, salió como que fue... creo que fue 50 mil, mamá. No me acuerdo. Es que como han sido varias cosas, que son varias cosas, que se tuvieron que haber comprado. O sea, son 40 dólares como... no sé, 40 dólares. Ahorita le pregunto a Lesmer bien. Lesmer, pero nosotros, que es más posible que 6, en cuestión de horas. En cuestión de horas. Pero, güey, donde... A mí no me... A mí no me cuesta nada, mime. Lo que pasa es que es un poco que eso deja rastro. Entonces, en general, eso no es una granada, marico. Tiene una granada a la compra, güey, en el mercado negro a 50 dólares, mamá. Gracias. Entonces, necesitamos... Porque nosotros vamos a aprender ese pedo, güey, y yo no quiero que... yo quiero que sea después de la elección, después de lo mismo. Ok. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Pero los hermanos quieren que la tiremos ya. Yo lo he retrasado, marico. Esa jugada se iba a hacer antes en las elecciones de San Cristó. Ok, ok. Yo te he dicho más o menos, pero yo la tengo achantada, yo la tengo achantada, achantada. Coño, porque yo quiero esperar que pase la elección, porque no es lo mismo tirarse ese juego con Zuluaga que tirarse ese juego estando santo, ¿me entiendes? De dónde. Mira, hermano, ¿qué quieres decir yo? Bueno, yo voy a tratar de correr la jugada de la plastilina para Zuluaga. Ok. Pero, si no es el URE, ¿qué es el juego? ¿Y dónde va a ser el primer Tuluaga, coño? No, porque lo que tú me dijiste de la vaina que se encendió, averigué y fue un accidente. Escúchame. La ureña. No, aquí lo que está pasando es que la frontera no es accidental, weón. Seguro. Ahí, hermano, hoy estuvo, hermano, aquí la vaina se está calentando. Fíjate que hoy se está encontrando en la frontera. Los pimpinados están rebotados, weón. Está encontrando la ureña. En rubio se prendió el pedo y aquí. O sea, la ureña estuvo cerrada hoy, aquí este puente. Lo que pasa es que yo estoy ahorita, bajando el perfil, estoy haciéndome el huevón porque me tiene muy marcado. Pero nosotros le queremos dar en bolsillo, weón. En bolsillo de los malos. Entonces, hay unas cosas por ahí. Queremos tirar el coñazo, va a ser simultáneo. Porque nosotros no podemos estar tirando el coñazo hoy y otros dos días. O tirar un buen coñazo, ¡pau! El mismo día. ¿Y cuántos objetivos tienen simultáneamente? Cuatro. ¿Qué? Venga, burda, weón. Ajá. ¿Y infraestructura, cuál sea? La misma vaina, almacenes, puentes, carros. Uno, una aseguradora, un estacionamiento donde están gándolas con las que pasan la gasolina. Uno que es emblemático, que es una sede política, que es la gober, y un banco. ¿Pero bancó el gobierno? Entonces, sí, sí. No creo yo. Entonces, a la vez. ¿Y todo está cerca de la frontera? No, en San Cristóbal. ¿Todo eso es San Cristóbal? No, claro, en San Cristóbal, ¿para qué coño y qué voy a aprender aquí? No hay nada más. Eso es lo que te iba a decir, ¿no? No, 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 aquí no hay nada que hacer. No, no, no. Estoy en San Cristóbal, marítimo. La gober, el otro, pa, pa, pa. Ahí saco el equipo de San Cristóbal, ¡pau! Y lo tengo aquí metido en Colombia dos meses congelándose. No, yo estoy cuadrando todo para activar ya. Cuando se la juzga, yo ya estoy fuera de peligro. O sea, ya estoy en territorio escudo. ¿Hay una acción? 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 Aquí se lleva a decir que bajasen. ¿Aquí hay una acción? ¿Aquí hay una acción? Al final está ahí obligado prácticamente, pero... ¿Aquí tú crees que se va a hacer? Coño, lo que pasa es que los cuadros altos todavía no estamos en incapacidad de llegar a los cuadros altos. Nosotros lo que tenemos que darle son a los operadores. Es decir, el que llama y dice, y no de los motorizados. ¿Sabes? Nosotros tenemos que darle a los cuadros que son los que coordinan los malandros. ¿Por qué? Porque son fáciles de llegar, son boletas, son brutos. Y si tú le das esos males, los tipos pierden la fuerza de calle. Los colectivos se les desarticulan. Ok. Porque decir, no, mira, nos vamos a bajar de los dados, nos vamos a bajar totales. Esos mojones, ahorita estamos en la capacidad de hacer eso. Llegarle a ser nivel ahorita, no. O sea, eso es caer en los mojones. Y nosotros no necesitamos darles a esos males. ¿Por qué? Porque ese es el drama para ellos. Pero en cambio no se les baja. A los que coordinan los malandros no se hace tanta bulla. Ellos no pueden hacer bulla. Y no pueden reemplazarlo así por así. Porque la idea es darle a los males que una vez tú te bajas a esos males, marico, cuando tú le das al jefe de esas bandas, marico, esas bandas se vuelven una caca, mano, una mierda. Y entre ellos mismos se matan. Entonces, ahí hay que darle los golpes. Porque tampoco es tirarle contra un coñazo a bien, marico, para que el bicho quede vivo, hueón, y bueno, marico, imagínate. O que, o que, o que, o darle. Eso hace un show, marico, que los tipos van a capitalizar muy bien políticamente. Porque si tú le mandas, por ejemplo, que es uno de los que le coordina, que es el jefe de los gatilleros del gobierno aquí en San Cristóbal. Ustedes se bajan ese man, hermano, y los tipos pierden. Entonces, tampoco es darle un coñazo porque los tipos capitalicen. Hay que darle a los tipos, pa, a su malandro. Que tú le das a los malandros y los demás se piran y se cagan. Limpíase a su ciudad, compadre. ¡Gracias!